El Corazón te saluda Te felicito además por el triunfo de hoy día Muy laborioso, muy jugado aquí en la cancha De irregulares condiciones como esta ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes Luego de este importante triunfo Por Copachile? ¿Cómo te va? Bueno, hola, hola Me sentí bien cómodo O sea, en parte jugar medio tiempo Me ayudó con experiencia Muy grata la oportunidad que me está dando el profesor ¿Cuáles son las instrucciones que le da Toro A un chico joven como tú antes de enfrentar un partido Tan importante como este por Copachile? Estar bien concentrado Hacer bien su pega ¿Cuáles son los jugadores del Curi Que más orientan a los jugadores jóvenes ¿Qué cosas les dicen? El capitán, o sea, nos apoya Nos dan siempre el apoyo Para que estemos bien concentrados en el partido ¿Qué te dijo Toro en el momento del cambio? Me dijo que buscar unas opciones Por la banda Más llegadas hacia el arco rival Sí, al final un triunfo laborioso Y que valió la pena, ¿no? Sí, sí Todo mérito del equipo Sí Se ganó bien ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué jugador admiras tú del fútbol profesional? ¿A quién tienes como espejo Para jugar más o menos parecido? No Son muchos Pero en realidad No me gusta imitar a otras personas Sino que ser yo mismo Y no, entrenarnos Para seguir dándole no ¿Y cuáles son tus mayores virtudes? La defensiva, sí Yo me baso en Soy defensa y Me gusta defender, ¿no? Muy bien, muchas gracias a González Que te vaya muy bien, ¿eh? Sí, a usted igual Con Raúl Toro Curicó unido en Esplazón Le saludo y también Le felicito por Por un triunfo muy difícil Ante un rival que corre mucho Aunque Diciendo la verdad Curicó fue superior desde el primer minuto ¿Cómo le va? Así es Pues yo creo que Los primeros 20, 25 minutos Hasta los 25 minutos El equipo estaba jugando muy bien Se había Creado fácilmente 4, 5, 6, 7 oportunidades Que no las pudimos aprovechar Y el segundo tiempo Y pasa, perdón Vieron esos dos penales Y esa jugada de gol Que fueron errores A toda vista nuestra Y después ya Se calmó todo nuevamente Y empezamos a tener la pelota El segundo tiempo fue entero nuestro Ellos no llegaron ni una vez, me parece Y terminamos ganando un partido Que creo que A todas luces Fue más que merecido Por todas las oportunidades Que nos derramos Yo creo que fácilmente Este partido Si termina 8-2 Nadie no habría dicho nada Por todos los goles Que se nos fueron Es difícil analizar el partido En estas condiciones En la cancha Y todo lo demás Pero yo me gustaría preguntarle ¿Qué le pareció el desempeño De los jugadores juveniles Que participaron hoy día De este partido? Bueno, esa es la gracia De esto Que uno puede En este tipo de partidos Colocar a los jugadores jóvenes En el caso de Taka Talán Cometió un error Fue El primer gol de ellos En el penal Fue un error de él Porque él tendría que haber atacado La pelota Sin Ni siquiera haber hecho un fao Porque tenía Daba primero La dejó de botear Y eso fue Pero eso Pero de los errores Los jugadores tienen que ir aprendiendo Si esto es así Después el chiquitito El mito Creo que Jaime Jugó con empeño Pero todavía le falta Le falta mucho Y en el caso de Rocco También le falta No vimos el segundo gol de ellos Se la bajó Como el mejor delantero Al delantero de ellos Entonces Ahí La experiencia recomienda Que hay que reventar la pelota Cuando la pelota cae Un centro llovido Al área Y tú tienes para reventarla Tienes que reventar De la de sacar el peligro Él quiso controlarla Y la controló mal Y el jugador de oleo Nos mató Pero al margen de ellos Muy bien el Coque Álvarez Creo que el Coque Álvarez Es un jugador Que ya Uno puede decir Que está para jugar En cualquier momento De hecho yo lo he llevado Casi todos los últimos partidos Tuvo a punto de entrar En el ranking En el otro día Y contra Arica también Tuvo a punto de entrar Así que En ese sentido Me alegro Porque En algunos jugadores Se ha visto La La idea que uno tiene De que los jugadores De fútbol Jóvenes Vayan adquiriendo minutos Y lo vayan expresando En este tipo de partidos Así que Uno no pretende De repente En cinco meses Que llegan con nosotros Que ya Son figuras No Uno tiene que trabajarlo A lo menos Uno Dos años Hay jugadores Que tienen Dieciséis Diecisiete Dieciocho años Que yo creo Que en un año más En dos años más Esos niños Van a ser Realidad Aquí en Curicó Profe Se vienen Dos partidos Con Toledo Fuera del equipo Dos fechas de suspensión Uno no Una se le dieron En infinitiva Una porque Dos tarjetas amarillas Es un partido Solamente Sale en el portal De la ANFP2 Pero yo creo Que está mal Se equivocaron De todas maneras Pensando en un jugador Para reemplazarlo Contra Unión Temuco Se lo pregunto directamente ¿Qué le pareció El trabajo De Sebastián Rivera Al día de hoy En esta cancha Bueno Esa era la idea De ver a Sebastián Nosotros ya hemos visto A Lucero Uno de los dos Va a tener que jugar En ese puesto Así que Espero que Que podamos decidir bien Y yo quiero tener Un equipo Que Que me tenga Al balón Siempre Y sabemos Sabemos la importancia Que tiene Toledo En la tenencia De Alompo Así que Esperar nada más Que 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 juegue En ese puesto Ya sea Rivera Ya sea Lucero Puedan Puedan andar bien Y puedan ser Un aporte para el equipo Dos más Una El viaje por tierra Me parece a Copiapo ¿Qué opinión le merece? No todavía no hemos hablado Eso Pero parece que es por tierra Son hartas horas Son como 14 horas Me parece Es largo Así que Hay que programarlo bien Jorge Coque Álvarez Coque Álvarez Curricone Un corazón Te saluda Te felicita Por el buen partido Que hiciste hoy Una cancha Quizás Una de las peores Que hay Pero ustedes sacaron adelante Un partido muy complicado Ante un equipo Que corría mucho Coque ¿Cuál es tu análisis De ese partido? ¿Cómo te va? Buenas noches Sí Un partido complicado Fue un lapso De 6-7 minutos Que no Que Bueno Fueron arriba Fueron dos ocasiones puntuales Pero lo pudimos dar vuelta Una cancha mala Pero la cancha para los dos Pero bueno Un resultado Es un 3-2 Que tenemos ya Un pie adelante de ellos Para Curricone Sí La confianza que te da Toro Porque nos dijo nosotros Que estuviste a punto de entrar en Arica A punto de entrar en San Javier Y por fin hoy día Te juegas un partido Un partido completo Habla bien de tu trabajo En Curricone Sí Estoy Vengo un año El año pasado Que hice un buen término de año Con Colchagua Hice una buena temporada Ya tratando De que el profe Me dé confianza Y bueno Ya he tenido casi la posibilidad De encontrar El contrarraño Y casi dentro Y ojalá Seguir así Y seguir Que me vaya excitando Y ojalá Tomar minutos ya en primera vez Tú tienes experiencia Como jugador Y también tienes hermanos Todos futbolistas Una familia entera de futbolistas ¿Cómo analizas el presente del Curicone? ¿Crees que Curicone va a levantar Con miras a lo que viene En el torneo oficial? Sí Ya bueno En la apertura Ya no vamos a terminar puntero Pero sí Tratar de terminar tercero Tratar de segundo Pero ya para el otro Pelear Pelear Y clasificar de los primeros Para no pelear Una promoción Con un equipo grande Pero bueno Vamos a tener que remontar Todos juntos El grupo está súper unido Nos apoyamos todos los días Pero bueno Hay que darle barrida Nomás Y quedar todo el otro campeonato Muy gentil Que te vaya muy bien Muchas gracias Buenas noches Sebastián Rivera Jugar en años anteriores Así que Por suerte Fue un resultado Que lo pudimos dar vuelta Al final sacaste El gol del triunfo Con un remate de media distancia Algo que Nos habíamos olvidado Un poco Que tenías buena pegada De media distancia Seba Un golazo Que se lo dedicaste a la hinchada Parece Claro A la hinchada Y que me vinieron a ver De Santiago Mis familiares Así que Fue un bonito gol Dedicado para ellos Seba ¿Se habría la posibilidad De que puedas agarrar Camiseta del Curi Considerando que Oliver Está suspendido Para el próximo partido? Está la posibilidad Pero eso lo decide Más que nada el técnico Ahora yo jugué Y traté de hacerlo Lo mejor posible Para poder estar El fin de semana Que es lo que Todo jugador quiere Seba ¿Cómo analizas El presidente del Curico Unido? Pasamos por un mal momento En el mes de mayo ¿Crees tú que esto Se revertirá En el futuro? Sí, creo que Habíamos estado cometiendo Errores puntuales Más que nada No era Unos errores Que no se podía jugar Que estábamos jugando Muy mal Sino que Fueron jugadas fortuitas Quizás Que cometimos errores Nos desaplicamos Y perdimos puntos Que eran valiosos Como el de Magallanes Allá en Arica También Podríamos haber rescatado Un puntito Y creo que Si esos puntitos No hubiésemos tenido No hubiesen servido bastante Y hubiésemos estado Más arriba en la tabla Creo que Esos errores Ahora los estamos corrigiendo Y ojalá Dios quiera No se vuelvan a repetir ¿Cómo está tu estado? Venimos hoy Bien, bien Siempre trabajando Semana a semana Por esto Porque sabiendo que Venía Copa Chile Si ya no tengo La posibilidad De jugar en el campeonato Está la posibilidad De Copa Chile Que también es un campeonato Que el año pasado Llegamos muy arriba Así que Esperamos llegar Lo más arriba posible En esta Copa Muchas gracias Muy gentil Y que te vayas muy bien Muchas gracias a usted Gracias a todos Gracias a todos